de todo un poco. Bueno, estamos de regreso en De Todo Un Poco y vamos a ir con Andreina que nos trae una historia antes de pasar con Carmen. Hola, ¿qué tal, amigas? ¿Cómo están? Yo soy Andreina Carrizo y en De Todo Un Poco tenemos la entrevista a Jenny Castañeda. Ella es la dueña de la mexicana Authentic Food. Es así como se pronuncia. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias, Andreina. Sí, exactamente así. La mexicana Authentic Cuéntame, ¿qué tienen ustedes para el público? Al momento de yo irlo a visitar, ¿qué me ofrecen? Ok, tenemos varios menús a los que te podemos ofrecer. Puede ser mexicano y puede ser venezolano. Estamos incorporando en nuestro menú venezolano los pequeños, los pastelitos, pescado frito, empanadas, totalmente al estilo oriental. Yo soy de Puerto La Cruz y de Puerto La Cruz a Estados Unidos. Buenísimo, o sea que también las empanadas de cazón deben de quedar terminan. Correcto, tenemos empanadas de cazón, el pescado, la maripa. Porque somos muchísimos venezolanos y somos muchísimos mexicanos y tienes un menú bien variado. Exacto, sí. Para los mexicanos, ¿qué tienes? Tenemos los tacos, tenemos los burritos, tenemos, nosotros tenemos aquí, que lo piden muchísimo, son las tlayudas, las cemitas, las tortas. Tenemos un menú variado para cada estilo. Claro que sí, o sea, tienes para todos. Y también me enteré que tienes hallacas ahorita para diciembre. Sí, sí, también tengo hallacas. Pueden venir a buscar su plato navideño. Tienes de todo. Jenny, ¿qué horario están funcionando y en dónde están ubicados? Ok, es a partir de las, nosotros abrimos a partir de las 11 de la mañana hasta las, de lunes a jueves hasta las 9 de la noche y los viernes y sábado hasta las 10 de la noche. Un horario corrido y estamos en las 7862 Michigan Ruth, Indianapolis, 46268. ¿Las redes sociales para que la gente empiece a conocerte y vean ahí todos los menú variados que tienen para nosotros? Ok, la mexicana Authentic Food en Facebook e igualmente en Instagram. Bueno, muchísimas gracias Jenny. Esto es una buena opción, este nuevo emprendimiento de mezclar comida mexicana y también venezolana. Me encanta. Gracias, Andreina, por la invitación. Gracias a ustedes. Bueno, esto es todo por hoy. Vamos con Telemundo, vamos con Gloria. Aquí se despide Andreina Carrizo. Bye, bye. Bye. Bueno, muchísimas gracias Andreina por esta información. Vamos a continuar hablando con Carmen Leesma. Carmen, cuéntanos en qué áreas son las más comunes que la gente va a hacer algún claim o dónde ustedes también mandan a estas personas, a las organizaciones que puedan ayudar también. Sí. Bueno, existen varias áreas, pero voy a dar ejemplos de las que más comúnmente la gente se comunica con problemas. Está en el área de educación, por ejemplo, donde algún niño que esté en el sistema escolar, se le esté negando servicios de apoyo en las escuelas para poder tener acceso a la misma educación que el resto de los niños normales. Ese es el área de educación. En el área de empleo tenemos precisamente una abogada que habla español. También existen casos donde existe mayor recurrencia, en donde existe una discriminación. En casos también de la integración en comunidad, cuando alguna persona desee, ya sea, ya desee vivir en forma independiente o ya esté viviendo en forma independiente y existe algún problema con alguno de los servicios que se le otorga, como por ejemplo, para proporcionarle alimentos o proporcionarle la higiene que necesita de acuerdo a algún programa o servicio por parte del gobierno que se le esté proporcionando. Esos son algunos de los de los ejemplos que podíamos mencionar. Ahora bien, en pantalla van a aparecer algunos tips de información y dónde pueden contactarnos. Inicialmente se inicia, como decíamos, vía telefónica para llenar un INTEQ, pero también mis teléfonos en español por cualquier cosa, antes de iniciar una llamada para llenar un INTEQ, es el 317-722-3469 o bien el 317-501-9022. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. La verdad, esta es una información muy valiosa. Me da gusto de que la agencia tenga, te tenga, para que tú los puedas ayudar en su idioma y a la vez también que la gente sepa que no importa cuál es su migratorio, ¿cómo se vendría a decir? Su estado migratorio. Su estado migratorio, exactamente. Su estado migratorio ni tampoco importa cuánto la persona haga o la familia haga. Quiero rápidamente incluir que si alguna persona con incapacidad quiere vacunarse contra el COVID, también puede contactarnos a nuestra agencia. Esto es muy importante porque tienen derecho a ello. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Fue un gusto. Espero tenerte pronto y también en otros shows que tenemos aquí en Telemundo Indy. Nos vemos y vamos un corte y continuamos en Telemundo Indy. Gracias.